Todos conocemos las consecuencias, padres apesadumbrados, niños huérfanos, una nación sacudida en su propio corazón. Y aquí está, listo a pagar el precio a nuestra querida audiencia, en persona, el matón de Bakersfield. Una de las cintas de las cuales tenía vagos recuerdos pero que muchos de ustedes han estado sugiriendo en los comentarios es The Running Man, quizá una de las cintas menos populares del siempre popular Arnold Schwarzenegger. Esta peculiar historia está ambientada en un distópico año 2017, donde un programa de televisión llamado The Running Man, o en español El Corredor, reúne a criminales convictos para escapar de asesinos profesionales que los quieren cazar literalmente. Así conocemos a Ben Richards, un expiloto de helicóptero que fue acusado por un crimen que en realidad trató de evitar. Como todo buen inocente inculpado, Ben escapa de la cárcel y se dirige hacia la casa de su hermano, en las afueras de la ciudad, pero descubre que el hermano ya no está. Y en su lugar ahora vive ahí Amber Mendez, una compositora que trabaja en el programa The Running Man. Entonces Ben es capturado nuevamente y llevado a los estudios de televisión donde es obligado a participar bajo amenaza. En este video echaremos una carrera a los datos curiosos de esta sátira violenta de programas de concurso, llamada The Running Man, o como se la conoce en España, Perseguido. O también conocida en la telemérica como Carrera Mortal, de 1987. Hola viejaros de tiempo, bienvenidos a Retrología. Antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal y también pueden unirse en uno de nuestros tres niveles. Así que échenle un ojo a eso después de ver este video. Ahora sin perder más tiempo, comencemos. La policía está buscando de casa en casa a Benjamin R. Richards, conocido como el matón de Bakersfield. Richard, un policía oficial fue el piloto del helicóptero que fue a Berserk hace 18 meses y quien disparó sin aviso a una multitud de inocentes civiles. Si usted lo ve, no se le acerque. Contacte a su policía oficial local. Se le considera peligroso. No haga ningún ruido, ¿entendió? Quizá les sorprenderá saber que Carrera Mortal está basada en un libro del genio del terror Stephen King, claro que usando el seudónimo de Richard Bachman. El libro originalmente fue publicado en 1982 y era bastante diferente del estilo que solía escribir King, pues esta historia no tenía ningún elemento de terror o suspenso y se iba más bien hacia la ciencia ficción y la sátira. Obviamente para la adaptación a la gran pantalla se modificaron algunos elementos, como por ejemplo que en el libro Ben Richards es un hombre debilucho y malhumorado, mientras que en la película pues es Arnold, o sea, todo lo contrario. En el libro Ben es un hombre común con un empleo normal, mientras que en la película es un oficial de policía acusado por un crimen que no cometió. En el libro Ben está desnutrido y vive aislado y en la pobreza, y es convencido de participar en el programa para ganar dinero y acceder a la cura para la enfermedad de su hija, pero en la película pues nuevamente es Arnold. Otra de las diferencias es que en la película el programa es grabado en un estudio de televisión, mientras que en el libro la cacería podía tomar lugar en cualquier parte del mundo. Y bueno, esas son las diferencias más notables. Obviamente hay muchas más, pero como saben, la narrativa de un libro no siempre es adecuada para la narrativa cinematográfica, y es por eso que las modificaciones... Hablando ahora sobre cómo llegó Arnold a tomar el papel, pues bueno, la historia es un poco larga. Primeramente se buscaba a un actor que proyecte algo de fragilidad al personaje, y uno de los primeros candidatos fue Christopher Reeve, sí, es el Superman de toda la vida, pero al final no se pudo concretar pues Reeve estaba demasiado encasillado en el papel de Superman, y la producción al final pensó que eso podría jugar en contra al personaje. Luego se pensó en el actor Patrick Swayze, y él sí daba en el perfil, pero las negociaciones no prosperaron. Entonces se pensó que quizá se debía contratar a un héroe de acción, y en primera instancia Dolph Lundgren estuvo a punto de tener el papel, pero al final Arnold se quedó con el personaje. Como lo mencioné anteriormente, en el borrador original del guión, Ben Richards era un hombre de familia y normal, pero cuando Arnold firmó para el papel, se tuvo que cambiar buena parte del guión, debido a que el actor no encajaba en ese perfil inocentón. Para el papel de Amber Mendes, la actriz y cantante de origen cubano, María Conchita Alonso fue elegida. Como cantante, María Conchita ya había estado involucrada en varias producciones de Hollywood, como ser Scarface o un ruso en Nueva York. Y si bien hoy en día la actriz está un poco alejada de Hollywood, es sin dudas un icono latino de los ochentas. Para el rol más importante en la producción, para decir el director, el italiano George Pan Cosmatos fue primeramente contratado, y estaba muy entusiasmado pues en ese entonces, él ya había estado a la cabeza de otras dos cintas de acción bastante exitosas, como son The Origen Desconocido y Rambo 2. Pero Cosmatos quería que la cinta de El Corredor o Carrera Mortal sea más intelectual, y se enfocara más en temas reflexivos como el totalitarismo. Pero estas ideas eran demasiado ambiciosas, y las diferencias creativas llevaron a que Cosmatos abandone la producción. Entonces se contactó al director inglés Ferdinand Fairfax, y se entró el rodaje con él a la cabeza. Pero después de una semana lo despidieron, pues la producción sentía que su estilo era demasiado inglés. Entonces a la semana siguiente el director Andrew Davis fue contratado, pero después de 8 días de rodaje él también fue despedido, pues en esos 8 días el presupuesto se disparó aumentando casi 10 millones de dólares. Estos cambiazos de director tampoco le sentaron bien a Arnold, pues de una semana a la otra las ideas y el estilo del personaje cambiaban, y él se sintió bastante incómodo con ello. Al final se contrató a Paul Michael Glasser, a quien quizás recuerden por haber encarnado a Starsky, de la serie Starsky y Hutch. Hay un momento en la película donde se presenta un número musical, que digamos pone un poco de pausa a la acción de la cinta, para darnos un respiro coreográfico. Y no está mal, pues después de todo eran los 80's, y una escena así en un blockbuster era prácticamente ley. Pues bueno, esta simpática coreografía fue creada por Paula Abdul, quien antes sí había trabajado en los videoclips de Janet Jackson, y también coreografió la escena de teclado en la película Quisiera Ser Grande. Otro buen detalle es que el villano de la cinta, Gillian, fue interpretado por el presentador real de programas de concurso, Richard Dawson. Este presentador era bastante conocido en los Estados Unidos, y muchas de las personas que trabajaron con él en su programa Family Feud, de los 70, dicen que en la vida real Dawson se parecía mucho al personaje de Damon Killian, sobre todo a la hora de tratar mal a sus empleados. Ya lo he visto. Es el idiota de la televisión. Pero pasando a cosas más gratas, la película tuvo su adaptación a videojuego, con versiones para la Commodore 64 y también para Atari. El juego es bastante fiel si se quiere a la película, pues tienes que avanzar esquivando trampas y cazadores, aunque también hay otros enemigos, como ser los perros. Y hablando de los perros, un detalle que hoy en día sería prohibido, es que la energía del corredor se puede recuperar pateando a los perros. Pero también en tres niveles, hay un juego de rompecabezas que si lo resuelves, puedes recuperar toda la energía. En su momento, este videojuego fue considerado bastante divertido, pero a la vez bastante corto. ¿Les quedó bien claro? Con el afán de abaratar costos, parte de la película se rodó en una siderúrgica abandonada de la empresa Kaser Steel. El lugar tenía materiales tóxicos dispersos por el suelo en todo el set, pero aún así se trabajó allí durante ocho semanas, por lo que el equipo de rodaje tuvo frecuentes dolores de cabeza y mareos debido a la contaminación ambiental. Pero eso sí, las partes donde hay efectos pirotécnicos, juegos y explosiones fueron rodadas en un estudio profesional en Hollywood sin mayores complicaciones. Uno de los buenos detalles de la película es la banda sonora, que estuvo compuesta por Harold Faltermeyer, autor de otras bandas sonoras para películas como Un policía en Beverly Hills y Top Gun. Pero además de la banda sonora original, en la película suenan varias piezas populares, como La Cabalgata de las Valkirias de Richard Wagner, Running Away With You de John Parr, y la canción de la serie de televisión, La Isla de Gilly Lair. Y bueno, hacia el final de la película, a medida que el juego avanza, el público cambia su percepción de Richards, simpatizando con su lucha contra la injusticia. Con la ayuda de Loughlin, Richards descubre un escondite de la resistencia y una valiosa información que podría exponer la verdad detrás de The Running Man. Mientras tanto, en los estudios ICS, la popularidad de Richards crece y Kellen intenta cooptarlo como cazador. Esto es televisión, es todo lo que es. No es por las personas, tiene que ver con los ratings. Oferta que Richards obviamente rechaza. En un enfrentamiento final, Richards y sus compañeros se enfrentan con diversos cazadores, revelando la verdad detrás del cruel espectáculo televisivo. Con la ayuda de la resistencia, a Richards toma el control de los estudios ICS, enfrentándose finalmente a Killian, en un dramático desenlace. Y la película finalmente culmina con la explosión de Killian y un beso entre Richards y Amber, mientras la verdad de la masacre de Bagersfield sale a la luz, demostrando la inocencia de Richards y el siniestro juego de manipulación del gobierno y los medios. Y bueno, a pesar de todo lo calamitoso de la producción de The Running Man, que tuvo un presupuesto inicial de 16 millones de dólares, pero por todo lo que mencioné, el presupuesto aumentó hasta los 30 millones, recaudó un total de 38 millones, lo cual obviamente no era lo esperado. Y por esta razón, una secuela nunca llegaría. Quizá también porque la cinta no va con el estilo del protagonista. Y en cuestión de sátiras de acción, pues Robocop lleva a la delantera. Aunque lo bueno es que The Running Man inspiró a la creación del programa Gladiadores Americanos, del cual hablaremos próximamente en algún video. Pero por ahora espero tus comentarios, que los leo todos. No olvides dejar tu buen like y ve corriendo a compartir este video con tus amigos y familiares. Mientras tanto, te dejo estos otros dos videos para que continues con tu viaje retro. Soy Chris y nos vemos en el siguiente video acá en... Retrología.